Bueno, ahora resulta que hermanito Inostroza Pariachi está, entre comillas, detenido en Madrid, España. Y voy a explicar por qué puede ser, entre comillas. Porque hay siete horas de diferencia, el presidente ha salido hoy en la mañana a decir que el señor está detenido. Y claro, lo pueden haber detenido porque simplemente el Interpol ha chequeado su orden de captura internacional, él ha pedido un asilo político, ha dado una dirección, han buscado y lo han llevado a una comisaría a tomarle sus generales de ley. Hay dos opciones, que se quede en España y siguiendo todo el curso de su extradición, cosa que sería 80 días más cuando menos, o que lo expulsen. Si lo expulsan, va a venir a hacer un dolor en el zapato de quién? Del propio Vizcarra? ¿Qué le sabe a Vizcarra? ¿Qué le sabe Oviedo? Oviedo ha sido echado en cancha por camallo. Esto va a ser un broncón tipo Madagascar, con todos los animales del circo. Pero la cosa se complica mucho más cuando nos enteramos cómo salió hermanito. Hermanito ha salido, ahí están las imágenes, haciendo la finta de que estaba haciendo una serie de papeleos, cosa que ha sido un bururú. ¿Por qué? Porque no digitan y se va. Culpa de migraciones, culpa del ministro del Interior, culpa del gobierno, no del Congreso. Y la cosa se pone recontra, mucho más complicada cuando nos enteramos que... Vamos a la pausa y le cuento quién es quién en migraciones allá en Ecuador. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores, a dos cuadras del óvalo de Miraflores está CompuPalace. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. CompuPalace. ¿Quién ayudó a Inostrosa a fugarse? Se llama Jennifer Bustamante. ¿Quién es la jefa de Jennifer, de Jennifer? Giovanni Ruggel. ¿Con quién está casada? Giovanni Ruggel. Con Juan Yuyes Mesa. ¿Quién es Juan Yuyes Mesa? Congresista de Fuerza Popular. Tumbes. ¿Y desde cuándo esta señorita tiene ese cargo? Desde el 7 de octubre del 2000. Ahorita. ¿Da que pensar o no? Ahora que uno lo piensa bien, ¿a quién le conviene que no esté Inostrosa Pariachi? Tanto al presidente como a los que pueden afirmar que la señora que era Keiko. Ya la verdad uno no sabe en quién creer. ¿Qué le parece a usted? Comenta y comparte.